hola estimados amigos y lectores mi nombre es rodrigo y para aquellos que no me conocen soy la persona que está atrás del canal vía fornet luego de mucho tiempo de estar sin subir vídeos hoy en retoma los vídeos con un vídeo bastante especial los invito a conocer el trazado de la historia del ramal desde la serena hasta ribadavia en el valle el elqui más conocido como el tren el quino a mis espaldas la estación la serena inaugurada el 21 de abril de 1862 y declarada monumento nacional el año 1992 desde aquí podían partir los viajeros hacia ribadavia ramal el cual fue inaugurado el 4 de agosto de 1884 en su primera etapa a posterior el año 85 y año 1886 se inauguró el tramo final hasta estación ribadavia así que los invito a conocer la historia y el trazado del ramal a ribadavia bueno como les mencionaba en la presentación del vídeo nos encontramos en la estación de la serena actualmente por esta estación y por estas vías circulan los trenes que van a cargar mineral hacia la mina de romeral y posteriormente lo llevan hacia el puerto de coquini este tramo de la red norte o más conocida como rogar el central norte es uno de los tramos operativos que aún se mantiene para la explotación de trenes de carga en esta ubicación hacia allá tenemos el norte y posterior mina de romeral y a este sector tenemos coquimbo con su respectivo puerto bueno continuando con nuestro recorrido nos encontramos en el empalme de lo que es el desvío hacia la minera romeral con la red norte de estos carriles desde este punto donde la vía se divide hacia lo que es el sector de islón y posteriormente ribadavia y la minera el romeral la vía que tenemos a nuestra derecha es la vía que actualmente utilizan los trenes de la minera romeral desde este punto la vía tiene la disfugación hacia el lado izquierdo en dirección a la mina la vía que continúa derecho corresponde a la red central norte que continúa hacia islón y posteriormente lo que era el ramal en ribadavia nuestra siguiente detención en lo que este recorrido por el ramal a ribadavia tenemos lo que en algún momento fue la proyectada estación en la compañía a posterior solamente quedó un pequeño paradero y vestigio de aquellos son estos rieles los cuales se presume eran para hacer el andén tan característico de ferrocarriles en las localidades pequeñas donde se hacía con durmientes y rieles unos pequeños andenes de tierra para que la gente pueda subir a los trenes es el único vestigio que actualmente nos recuerda lo que en algún momento fue la proyectada estación o paradero de la compañía nuestro siguiente punto en nuestro recorrido es la bifurcación de lo que era la red norte con el ramal a ribadavia al final del vídeo es donde se encuentra el empalme ahora lamentablemente no se puede acceder a ese sector pero hacia allá estaba el empalme y a continuación por aquí hacia arriba subiendo hasta la continuación de la red norte que continuaba hacia el norte del país hasta hace un tiempo atrás en este punto se encontraba una pequeña locomotora donde se realizaban labores de infección y seguridad de la de la vía ferria actualmente hace mucho que no se le dé por este sector y este es el antiguo empalme de la red norte continuando con nuestro recorrido llegamos a lo que fue la primera estación del ramal a ribadavia es la estación de islón actualmente la única estructura que se conserva en el lugar es lo que en su momento tiene que haber sido la bodega lo único que nos recuerda es que por aquí pasó el tren a ribadavia continuando hacia adelante se encuentra uno de los puentes que sobrevive para su uso con vehículos particulares en este sector hacia la cordillera continúa nuestro recorrido hacia la ramal de ribadavia como les mencionaba este es uno de los puentes que aún sobrevive el cual se utiliza para vehículos particulares allá al final podemos observar la estación de islón acá tenemos el puente hacia ese sector la serena y hacia este sector continúa la próxima estación continuando nuestro recorrido nos encontramos con lo que es la estación o fue la estación alto al sol lamentablemente en la actualidad está dentro de un recinto privado pero podemos observar ahí al fondo la estructura de la estación la estación alto al sol como les mencionaba está dentro de un recinto privado y es en ese sector ahí como estoy indicando la estación que aún se mantiene el edificio de la estación alto al sol como les mencionaba lamentablemente no se puede ingresar en un recinto privado pero allá al fondo se logra apreciar lo que fue la estación alto al sol continuando nuestro recorrido hemos llegado a la estación las rojas lamentablemente otra vez pertenece a un recinto privado pero la casa que se aprecia al final de color amarillo es la estación las rojas aparentemente se conserva en buen estado y mayor detalle no se puede recabar producto de que es un recinto privado la vía hacia el costado izquierdo continuaba hacia Rivadavia y a mano derecha hacia la serena entonces esta es la estación o lo que fue la estación las rojas bueno continuando con nuestro recorrido hemos llegado a la estación de Pelícana esta es una de las primeras estaciones que logramos observar esta es la estación de Pelícana también inaugurada en agosto del año 1884 se pueden observar aún gran parte de su estructura y todas las estaciones son de este mismo estilo seguramente la estación de Islón y la estación alto al sol y las rojas eran de esta misma característica a continuación vamos a ver si podemos ingresar para observar con mayor detalle lo que hay o como era la estación a continuación vamos a ingresar a la estación de Pelícana yo la revisé previamente para que estuviera todo en condiciones a ver si no había nadie viviendo al interior esta es la estación de Pelícana que a pesar de los años en el que fue levantado el ramal todavía se conserva gran parte de su estructura seguramente este era el acceso principal, oficina de quizás jefe de estación o movilizador esta debe haber sido la sala principal de acceso y aquí la salida a los andenes como podemos observar aún se mantienen algunas de las instalaciones eléctricas desconozco si todo esto que está acá pertenecía a los garrillos o si fue de algún particular o alguien que se tomó la estación pero este es el estado actual de la estación de Pelícana recordemos que fue inaugurada en 1884 por lo tanto es bastante llamativo que aún permanezca en pie y en estas condiciones en comparación por ejemplo a las otras dos estaciones que estaban en recintos privados y que de cierta manera tienen un resguardo pero esta estación está completamente abandonada completamente abandonada nosotros vemos por acá ahí se encuentra el sector de la calle entonces es bastante increíble que permanezcan estas condiciones y aquí estaba la salida hacia el andén en esa dirección hacia el interior de Rivadavia y en esta dirección la serena seguramente esos cimientos que se pueden apreciar al final eran los de la bodega de carga que tuvo la estación nos encontramos en estos momentos circulando por un camino que antiguamente era la faja vía o era la vía mejor dicho del ramal a Rivadavia como podemos apreciar se distingue claramente su pasado ferroviario debido a la construcción aquí con suerte cabe un vehículo y podemos apreciar claramente el trabajo realizado para hacer el terraplén que sostenía la vía tenemos a la mano izquierda y a la mano derecha un curso fluvial y de claro el pasado ferroviario que tenía este sector estamos circulando por la faja vía en sentido hacia Rivadavia con la próxima estación Marquesa fue precisamente este el primer tramo en inaugurarse el año 1884 hasta la estación de Marquesa a posterior de esa estación se inauguró el año 1885 continuando nuestro recorrido hemos llegado a la estación de Marquesa la estación que se conserva está en la calle en la vía pública a diferencia de la anterior que era Pelícana esta estación se encuentra cerrada seguramente cerrada por los mismos vecinos o algún particular para evitar su daño a continuación les voy a mostrar un poco de la estación de Marquesa como les mencionaba anteriormente fue hasta esta estación donde se inauguró el primer tramo de la Serena hasta la estación Marquesa del año 1884 con finalmente su clausura al igual que todo el ramal en el año 76 a posterior nosotros vamos a continuar nuestro recorrido el cual se inaugura en los años 1885 y 86 respectivamente como les mencionaba anteriormente nos encontramos en la estación de Marquesa este es el estado actual de la estación seguramente estos fueron los jardines que tenía la estación anteriormente como podemos observar manejo un poco presenta la misma tipo de construcción de las otras estaciones esta es la verdad que exteriormente se puede apreciar que se encuentra levemente más deteriorada pero a pesar del tiempo se mantiene en pie en esta estación podemos apreciar donde se conservan los detalles en madera seguramente ahí estaba el soporte de las luminarias de la estación cabe destacar que producto de lo seco del sector la estación no ha sufrido mayores daños por la humedad acá tenemos el interior de la estación que curiosamente se mantiene bastante bien conservada seguramente algún particular la tuvo también en este momento y de ahí que se puedan apreciar la estación eléctrica hay otro accesorio esta era la entrada perdón esta era la esto es lo que vendría siendo la salida hacia lo que era el andén de la estación marquesa acá al frente logramos apreciar los vestigios de lo que quedó de la bodega de carga de la estación marquera como se puede observar se mantiene la base de la bodega y ahí está la bodega original la cual le añadieron al sector del costado seguramente imitando lo que era la bodega original se puede notar su pasado ferroviario típico del norte con esas puertas en la bodega acá tenemos la estación vista desde el frente y por el otro costado estaba el acceso aún se conserva uno de los pocos postes del telégrafo que había acá en la estación de Marquera hacia ese sector continúa la vía hacia Rivadavia y por este sector hacia La Cereta continuando con nuestro recorrido hemos llegado a la estación El Mollo esta estación actualmente pertenece a Catarinero de China esta fue la primera estación de segundo trama inaugurada en 1885 estación que duró muy poco tiempo en operación fue clausurada en el año 1954 pero aún conservamos se conserva la estructura de la estación la cual pasaremos a ver a continuación como les mencionaba esta es la estación de El Mollo aquí se pueden apreciar aún el resto de lo que fue el andén de la estación estación que pertenece actualmente a Carabineros de Chile por eso está pintada de ese color yo previamente hablé con ellos para para no pasar a llevar a la institución más aún en estos días tan delicados de duelo por por lo ocurrido recientemente con Carabineros de Chile entonces esta era la estación la salida hacia el andén y hacia el otro lado seguramente estaba el acceso hacia la estación acá al frente podemos apreciar un pequeño mural que nos nos recuerda un poquito el pasado del ferroviario de acá del Mollo ahí podemos apreciar el tren detenido en la misma estación que acabamos de ver un dato curioso que conserva aún esta estación es la antigua copa de agua que servía para surtir a las locomotoras porque operaban en este sector de ahí como en todas las estaciones del país estas se encontraban aproximadamente a 10-15 km cada una que era el cálculo que se tenía para poder reabastecer las locomotoras a vapor como podemos apreciar conserva estos tanques la estructura y lo que seguramente fue la salida del caballo de agua hacia la locomotora en esa dirección tenemos la continuación hacia arriba cadávera y en el otro sector a la continuación a la serena entonces esta era la estación el muelle la primera en inaugurarse en el segundo trama en 1885 continuando continuando nuestro recorrido vamos circulando en este momento por la faja vía saliendo de el muelle hacia estación el almendral como se puede apreciar este es uno de los vestigios que quedan del ramal a Rivadavia un terraplén realizado para permitir el paso de los trenes a mano derecha se encuentra el valle y el río elqui y más a la derecha la ruta internacional nosotros en este momento estamos circulando en el segundo tramo que se inauguró en el año 1885 rumbo hacia estación el almendral continuando nuestro recorrido hacia Rivadavia en el ramal bueno tenemos la en primer lugar la faja vía hacia ese sector está Rivadavia y vicuña y hacia ese sector está la serena he decidido hacer una detención especial en este lugar debido a que me he encontrado con un pequeño espacio donde el loro tricahue una especie propia nacional la cual está en peligro de extinción ha hecho sus nidos y se pueden apreciar alguna de estas aves descansando antiguamente se les solía ver en el sector de vicuña pero producto del mismo ser humano y de la tala de de una especie de árbol que se encuentra por allá ellos han tenido que ir migrando los dejo algunos segundos con el ambiente que se percibe acá con estas pequeñas aves que uno explico con el continuando con nuestro recorrido nos encontramos con el primer túnel que tenía el ramal Rivadavia, es el túnel Maite, que según se puede apreciar fue fabricado entre los años 1898 y 99. Túneles hechos a mano seguramente, con un tipo de construcción bastante, bastante bonita y característica de los túneles ferroviarios de la red norte. Hacia allá tenemos, a continuación, hacia Vicuña y Rivadavia y hacia allá La Serena. Túnel Maite, del ramal La Serena a Rivadavia. Nos encontramos circulando en estos momentos por el interior del túnel Maite, por la faja vía de lo que era el ramal de La Serena a Rivadavia. En estos momentos vamos circulando en dirección hacia Vicuña y Rivadavia. Continuando nuestro recorrido por el ramal de La Serena a Rivadavia, hemos llegado a lo que era la estación Almendral. A mis espaldas, en este sector aproximadamente, era donde estaba la estación. En este lugar solamente se pueden apreciar algunos carros de señalización de madera muy antiguos que prestarán servicio para acá. Esta estación, al igual que el segundo tramo, fue inaugurada en 1885 y finalizó sus funciones o fue clausurada en 1959. A continuación, les mostraré algunas imágenes de los carros que hay acá en el sector. Como podemos apreciar, acá se encuentra uno de los carros de señalización, conocidos como carros andacoyos o pequeñas bodegas de carga. Y acá se encuentra el otro. Claramente, sin sus bogies, pero se puede apreciar la estructura de estos pequeños carritos ferroviarios. Seguramente, en este lugar es donde estaba la estación. Actualmente hay una vivienda. Desconozco si es parte de la estación la estructura o no, pero se logra apreciar restos del andén de la estación de El Almendral. Lamentablemente, no hay nadie y no se puede acceder al lugar, pero esta era la estación. Hacia allá está La Serena y continuando por acá, se guía la vía hacia Vicuña y Rivadavia, estación El Almendral. Continuando nuestro recorrido, nos encontramos con el segundo túnel que tenía el ramal a Rivadavia. Túnel que no hay mayor información al respecto de él. Pero que ya con el paso de los años y los rodados, ha quedado al descubierto parte de su estructura. Túneles poco comunes por el hecho de estar en curva, pero podemos apreciar su construcción y los refuerzos de piedras realizados en la entrada para reforzar. Hacia allá está la continuación, hacia Vicuña y Rivadavia. Continuando con nuestro recorrido, hemos llegado al tercer túnel del ramal a Rivadavia, el cual se encuentra cerrado. Seguramente debe ser de algún propietario de un fondo al otro lado. Y porque más adelante también está el embalse Puclaro. Este túnel, al igual que el anterior, ya ha quedado al descubierto, producto de los rodados del sector. Allá al final se puede apreciar el embalse Puclaro. Continuando con nuestro recorrido, nos hemos detenido en el embalse Puclaro. Porque desde aquí podemos tener una mayor perspectiva de lo que fue el antiguo pueblo de Guayguayca y la vía que quedó inundada cuando se hizo el embalse a mediados de los 90. El pueblo fue reubicado, al igual que la estación fue reconstruida en la nueva localidad que pasaremos a ver después. A continuación, les mostraré algunas imágenes del sector donde estaba el antiguo pueblo de Guayguayca. Bueno, como les mencionaba en el video anterior, tenemos una mayor perspectiva de lo que fue el antiguo pueblo de Guayguayca, el cual quedó sumergido por las aguas del embalse Puclaro, cercano a la década del año 90. Su estación, al igual que el pueblo, fueron reubicados algunos kilómetros más arriba. Y la estación fue reconstruida como una manera de recordar y de agradecer el sacrificio que tuvo el pueblo para poder realizar este embalse. El pueblo, el pueblo, el cual hoy se encuentra reducido a su mínima expresión y nos permite ver vestigios del ramal arriba de avias. Como lo es ese túnel, el cual, debido a la baja del agua, ha aparecido nuevamente a flote, por decirlo de alguna forma. Hacia el final del embalse está el pueblito nuevo de Guayguayca. Se logra apreciar algo a la distancia, al igual que Vicuña y Rivada. Continuando con nuestro recorrido, hemos llegado a la estación de Guayguayca. Esta estación, la original, fue inaugurada en 1885. Como les mencionaba anteriormente, el pueblo quedó sumergido bajo las aguas del embalse Puclaro en mediados de los años 90. Esta estación fue construida como una réplica de la estación original del pueblo original de Guayguayca. A continuación, les dejo algunas imágenes de la estación. Estamos en la estación de Guayguayca. Aquí podemos apreciar una pequeña motovía o motocarril que seguramente prestó servicios acá en el ramal a Rivadavia. Aquí tenemos el letrero de la estación de Guayguayca, la cual es actualmente un museo. Y esta es la estación de Guayguayca. Como les mencionaba, es una réplica de la estación original. Si nosotros continuamos bajando, tenemos algunas de las otras piezas ferroviarias que nos traen a la memoria el antiguo pasado del ramal a Rivadavia. Como lo son estos dos carros del mismo tipo de los que podíamos ver anteriormente en la estación Almendranco. Esta es la estación de Guayguayca, la réplica, que nos puede rememorar o llevar hacia como eran las estaciones originalmente acá en el ramal de Rivadavia. La misma estructura, mismo tipo de construcción. Continuando nuestro recorrido, hemos llegado a la estación de Vicuña, que para mi sorpresa y alegría está siendo restaurada y convertida en un centro de arte y cultura del gobierno regional de Vicuña. En el video les voy a dejar algunas, una imagen que tomé hace aproximadamente dos años atrás, de cómo estaba la estación antiguamente y cómo va a quedar ahora. La verdad, bastante buena noticia que se esté rescatando y devolviéndole el pasado glorioso que solía tener. Voy a ver. Voy a ver si logro filmar un poco por encima de la cerca, a ver qué podemos ver. A mí me he logrado, por lo menos, grabar un poquito de lo que se está haciendo al interior de lo que era la estación de trenes de Vicuña. Como podemos ver, está siendo restaurada y la verdad que está quedando bastante linda, está bastante bonita. Le están devolviendo a poco su glamour original que tenía. Continuando con nuestro recorrido, hemos llegado a la estación en Durán. Esta estación es la primera del tercer tramo inaugurado el 12 de abril de 1886. La estación en Durán, como se puede apreciar, presenta la misma estructura de todas las estaciones que tenía el ramal arribadable, a excepción de la estación en el buey y otra más que presenta una estructura más pequeña. Esta estación terminó su operación y fue clausurada al servicio coroviario en 1959. Este era el nivel del andén de la estación y por la parte posterior estaba el acceso desde la calle. Continuando nuestro recorrido, estamos en lo que era la faja vía antes de llegar a la estación Rivadavia. Aproximadamente a esta altura, allá adelante, era donde estaba la estación Diaguitas, la penúltima estación del ramal a Rivadavia, perteneciente al tercer tramo inaugurado en 1886. Se presume que la faja vía continuará por donde está ese portón, hacia el lado de Rivadavia. Así que continuaremos hacia nuestra última estación que es Rivadavia. Continuando con nuestro recorrido, hemos llegado ya a la estación de Rivadavia. Antes de ir a la estación, para poder finalizar este video, acá podemos apreciar un pequeño carro de señalización, típico como los anteriores que hemos visto. Este aún conserva su enganche, característico de las trochas angostas o métricas. Un carrito que seguramente era bodega o carro casita, utilizado al final de cada tren antes de la invención del dispositivo telemétrico de cola. Todos los trenes llevaban un carro casita al final del tren, y la personal a cargo para verificar que la integridad del tren fuera completa. Como les mencionaba anteriormente, estamos en la estación de Rivadavia. Esta era la pequeña plaza, tan característica que solían tener algunas estaciones ferroviarias en su fachada. Como podemos observar, se aprecia todavía la típica defensa que se hacían con rieles cercanas a la estación. Bueno, y como les mencionaba, hemos llegado a la estación Rivadavia, última estación de lo que fue el ramal de La Serena a Rivadavia. El edificio rosado que se ve allá es la aduana, el edificio de la aduana donde últimamente los viajeros podían llegar directamente aquí y abordar el tren hacia La Serena en el puerto de Coquimbo. Esta es la última estación de lo que fue el ramal a Rivadavia. Aquí podemos apreciar también lo que queda del sector de la bodega, tan característica del sector. Se puede apreciar que es una bodega bastante grande, producto de la gran cantidad de cosas que trasladan en su momento. Y se ven algunas defensas aún en pie, típicas de esta zona. Esta es la estación Rivadavia, al igual que todas las anteriores, con el mismo tipo de arquitectura. La estación actualmente la están habitando en parte algunas personas, otra sector está abandonado. Y bueno, estimados amigos y suscriptores, hemos llegado al final de este video sobre el ramal de La Serena a Rivadavia. El ramal terminó sus operaciones y fue levantado en el año 76. Actualmente, conversando con algunas personas, me mencionan que la muerte de este ramal trajo consigo la decadencia de harto de los pueblitos por los que pasaba el tren. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y que hayan podido conocer un poquito más de un tren que no era conocido por muchas personas. Muchas gracias, les invito a suscribirse, a que continúen viendo mis videos, que de esta forma pueden seguir creciendo y recuperando el canal que estuvo bastante tiempo inactivo. Muchas gracias por la paciencia, por haber visto el video y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!